La alargada es bastante pareja, el propio Aullante Puy como siempre queda último, viene por el centro de la pista el caballo Cristófer a la delantera, lo persiguen Unlimited y Ponto Dorme, el pariente corre cuarto, gran corredor quinto, pataquero sexto, luego gran equipo Don Rocco, después lo hace el caballo El Zapador, por dentro Tierra de Fuego con el ejemplar Cafir, el penúltimo Don Giacomo y último Aullante Puy, 23-2, los primeros 400, gran premio a Socrinca del 96, está dominando Cristófer la carrera, insiste Unlimited por fuera para el segundo puesto, en el tercero corre Gran Corredor, cuarto Ponto Dorme, luego corre Gran Equipo, después pataquero, más atrás lo está haciendo el pariente con Cafir, luego está corriendo El Zapador con Don Rocco y Tierra de Fuego, penúltimo Aullante Puy y último, está quedándose bastante lejos el caballo Don Giacomo, 48 segundos exactos, los 800 cuando ataca Gran Corredor por dentro y por fuera el caballo Unlimited, desde el fondo comienza a descontar ventaja el caballo Aullante Puy, y también Gran Equipo que se cuela por dentro para el tercer puesto, está dominando Unlimited la carrera en el segundo carro Christopher, ataca para el tercer puesto Gran Equipo, allá viene Aullante Puy, desplazando con Tierra de Fuego, cuando se acercan a la última curva en 1-12-4, entran en la recta final, pasó de un viaje Aullante Puy a liquidar la carrera, fácil el caballo Aullante Puy con Douglas Valiente, 220 bolívares a ganador, viene Tierra de Fuego para el segundo puesto, Aullante Puy solo, como la segunda línea del Caribe Palma, que se ha ido de mil puntos el Caribe, segundo Tierra de Fuego, tercero Unlimited, cuarto Gran Equipo, quinto Christopher, sexto Gran Corredor, luego Don Rocco, Don Giacomo Cafir, el zapador, pataquero, penúltimo el pariente, y último Ponte,